Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El ejército de Israel informa que Amas ha liberado a dos rehenes que ya se encuentran en territorio israelí. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. El ejército de Israel ha anunciado que según la información que ha recibido de la Cruz Roja, Amas ha liberado a primera hora de la tarde a dos mujeres que mantenía como rehenes y que ya se encuentran en territorio israelí. Una fuente de la milicia palestina ha señalado a la agencia France-Price que 10 rehenes serán liberados este jueves. En el plano diplomático, Israel ha llamado a consultas a su embajadora en Madrid, lo que supone su retirada de forma indefinida, escalando así la crisis con España. Poco antes también había convocado a la embajadora española por las palabras de este jueves del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en las que ha expresado francas dudas de que Israel está cumpliendo el derecho internacional humanitario. El gobierno israelí ha calificado las declaraciones de vergonzosas. Esta reprimenda ha reabierto la crisis diplomática entre ambos países. Esta misma mañana, Amas ha remetido a un grupo de civiles cerca de una parada de autobús en Jerusalén. Como consecuencia, tres personas han perdido la vida, además de los dos asaltantes, y otras ocho han resultado heridas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Recuerde quedarse hasta el final de este video porque tenemos noticias importantes para usted. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que están evaluando la afirmación de Hamas de que el rehen israelí más joven, de tan solo 10 meses, su madre y su hermano, ya no estarían vivos. Con esto vamos a abrir en vivo la segunda hora de CNN Redacción. Hay que decir que este miércoles el brazo armado de Hamas indicó, sin otorgar pruebas, que los tres habían fallecido en bombardeos israelíes. Esto sucede cuando esta jornada marca el sexto día de la tregua y se prevé que 10 secuestrados sean liberados. Israel dijo que 161 rehenes permanecen todavía cautivos en Gaza. Vamos a volver a saludar a nuestro corresponsal internacional en jefe, José Levi, desde Jerusalén, con más detalles de lo que viene sucediendo. José. Hola Nacho. Realmente estremecedor este comunicado emitido por el movimiento terrorista Hamas. Según el cual, Kfir Vivas, de 9 años, cuando fue secuestrado por terroristas el 7 de octubre, ahora tendría 10 meses. También su hermano Ariel, de 4 años, niños pequeñitos, pelirrojos los dos, y su madre, Shiri Silverman, de 30 y algo años, los tres habrían fallecido, habrían muerto. Aseguran en Hamas que como consecuencia de un bombardeo israelí. En Israel dicen que esto es guerra psicológica, desconocen si realmente estas tres personas se encuentran o no con vida. Lo que sí dicen es que responsabilizan al movimiento Hamas de lo que les puede haber ocurrido. Y también destacan que el 7 de octubre, cuando fueron secuestrados a Gaza, la madre, Shiri, que es de origen argentino y peruano, estaba abrazando a sus dos pequeñitos en el vehículo donde eran trasladados al interior de Gaza. Se desconoce, eso sí, qué es lo que pasa con el padre de los dos niños, con Yardén. Y todo esto en una situación en la cual hay que destacar que ya en el pasado hubo un caso de alguien que los miembros de Hamas aseguraron murió en un bombardeo, pero posteriormente, según las verificaciones que hicieron los israelíes, ellos afirman que esta soldado tan solo fue levemente herida en un bombardeo, fue trasladada al hospital de Shifa donde la habrían asesinado. Entonces, ahora es muy difícil saber exactamente qué habría pasado. Es muy difícil saber siquiera si están o no con vida, ya que también hubo otro caso donde se informó por parte de los grupos terroristas de la muerte, pero esta mujer adulta se encuentra de regreso en casa ahora en el marco de todas las liberaciones actuales. Entonces, todas estas informaciones son muy difíciles de poder verificar. Todo esto cuando vemos que durante la jornada de hoy ya dos ciudadanas de doble ciudadanía, la rusa israelí, fueron liberadas hace poco de Gaza y se encuentran ya en el territorio israelí. Y esto cuando todavía se desconoce cuándo serán liberados o en qué momento serán entregados a los israelíes los otros 10 rehenes en el marco del sexto intercambio entre Israel y Hamas que se está llevando a cabo. Y esto cuando también se están liberando hoy, dentro de poco, en el momento que lleguen estos 10 rehenes al interior de Israel, se liberará otro grupo de 30 prisioneros palestinos de cárceles israelíes. Es de señalar que la liberación en Gaza se hace en medio de la presencia de un gran número de personas, algo que se considera puede ser peligroso. Ya vimos cuando estas personas fueron trasladadas a Gaza, esos desfiles grotescos de alegría, donde los rehenes les escupían, les golpeaban en situaciones realmente terribles. Entonces hoy, al menos con la mediación de la Cruz Roja Internacional, se está consiguiendo el sacar a estos rehenes de Gaza. Lo que sí es que los testimonios de, sobre todo los más pequeños, siguen siendo espeluznantes. Se habla de torturas psicológicas, de traumas terribles que han sufrido los más pequeñitos, niños a veces de 3 años, 4 años, en situaciones en las cuales se habla de rehenes que han sido golpeados, niños también que han bajado considerablemente de peso, en situaciones en las cuales no podían ni siquiera levantar la voz. Dicen en los hospitales que los escuchan a estos niñitos susurrar y poco a poco cada vez hablan un poco más alto. Pero una realidad espeluznante la que ahora se está testimoniando que habría ocurrido durante estos más de 50 días de cautiverio. Nacho. José Levy, por supuesto, contándonos muy detalladamente lo que está pasando con esta situación tan espeluznante. Prometemos más detalles cuando los haya. Pero te quiero preguntar, José, también, porque estás siguiendo este tema de cerca, ¿por qué jamás liberó ciudadanos rusos? Bueno, sí, ya son hoy las dos mujeres que ya fueron liberadas y se encuentran dentro de Israel. Tienen doble nacionalidad, rusa-israelí. Hace unos días también otro ciudadano ruso-israelí fue liberado. Pero estas liberaciones no están en el marco de las 10 liberaciones diarias que Hamas está obligado a hacer con los israelíes, sino que se trata aquí, dicen en Hamas, de un gesto especial a Rusia, a Vladimir Putin. Y por eso llevan a cabo estas liberaciones. Es de señalar que ayer fueron liberadas cuatro mujeres de doble nacionalidad argentina-israelí. Antes de ayer, seis mujeres de doble nacionalidad argentina-israelí. Pero estas no fueron liberadas en ningún gesto, para nada, a Argentina. Sino que estaban dentro de la cuota estipulada en los acuerdos con Israel. Nacho. Bien, una más y si me permitís, un tema que venimos también desarrollando juntos, José, tiene que ver con qué se sabe sobre la petición particular de Estados Unidos a Israel, por supuesto, de tener toda la mayor precisión posible en sus ataques para poder impedir víctimas civiles. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!